He encontrado ya Una razón para vivir Y soy tan dichosa Porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento al mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo Contigo Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Desperto mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime De querer Música He encontrado ya Una razón para vivir Y soy tan dichosa Porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento al mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo 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 Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Contigo Desperto mi piel Y soy sensible Y soy sensible Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime De querer Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo 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 Conocí el amor El que nunca imaginé Solo contigo Contigo Desperto mi piel Desperto mi piel Y soy sensible A tus manos A esa forma tan sublime De querer O sea Y soyignon Debido A la próxima Ten Tu lite Jobs Desperto mi piel Es algo Tas Person Dos liv Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor No lo quiero Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Más de vivir la vida sin tu amor ¡Más de vivir la vida sin tu amor! Más de vivir la vida sin tu amor Soy la sombra de tu vida, tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar, ya me has en mí Bebo siempre de tu mano, como siempre en tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis celos A tu ley y convicción Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, al sonido de tus dedos Me desgarras y me desgarras Y me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Un sonido de tus dedos, a tu ley y convicción Se enojos de tus dedos, al sonido de tus dedos Y enojos de tus dedos y manejas a tuemer Maldito de tus dedos, a tu ley y convicción Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Yo que había jurado no jugar con fuego Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Parece que me están esperando Es cierto ¿Ya estamos listos? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya está corriendo Súbele, súbele, dame más volumen Que se sienta el rey Desde Monterrey Para el mundo Y mi ser ¡Auch! ¡Je, je, va! ¡Papá, je! Ay, papacito, cómo me acuerdo Que bailamos y bailamos hasta cansarnos Y nos dimos besos Toda la noche Ay, papacito, cómo olvidar Que esa cita no se uniera A la primera Sabes que te quiero Si yo a ti te quiero ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡Ajá! Ay, papacito, cuando bailamos Tú y yo muy pegaditos Tomados de la mano Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te quiero Y desespero Mira la raza como distinta De seguro Este ritmo sí que le gusta Mira como goza Mira como goza Mira como goza Acercarte más Mira como me pongo Con tu respirar Con tu respirar Les gusta Mira como goza Y me pongo Solo me pongo Así Así Siente el movimiento Acercarte más Mira como me pongo Con tu respirar Mueve las caderas Hazlo circular Así 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 Saben cómo hacerlo Se mueven genial Las manos para arriba Vuelvanlo a meñar Muevan la cadera Hagan la gira Así Vos bailando Así Vos rozando Así Vos peleando Así Vos bailando Vos bailando Que tú no estarás Una noche más Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Lejos de ti Y es que ya no basta Solo amarte día Muere mi alegría Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame 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 Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame Déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame Soñar Que no te Marcharás Que no tendrás Que no tendrás Que irte Que tal vez Te quedarás Déjame Déjame Sobre los labios Un pedacito De ti Déjame Déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame Soñar Que no te Marcharás Que no tendrás Que irte Que tal vez Te quedarás Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame Déjame Sobre los labios Un pedacito De ti Déjame Déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame Soñar Que no te Marcharás Que no tendrás Que irte Que tal vez Te quedarás Déjame 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 Sobre los labios Un pedacito De ti Déjame Déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame Soñar Que no te Marcharás Que no tendrás Querirte Que tal vez Te quedarás Deja tu amor Deja tu amor Deja tu amor Ajá ¿Dónde está el príncipe Que me besará Que me despierta Y me haga feliz El sueño que se hará realidad Quién será Quién será De pronto Puede aparecer Podría estar Enfrente de mí Yo lo quiero Conocer ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez Eres tú O tú O tú Veremos Qué dice el corazón Sé que no se puede Equivocar ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez Eres tú O tú O tú No tiene que ser De sangre azul Yo solo me quiero Enamorar ¿Acaso eres tú? El Viense ¿Quién será El que me va a llevar A volar En esa nube De la ilusión Al mundo De la felicidad No importa Que tenga Castillos Menos Que mate Dragones El amor Es tan sencillo Habiendo Dos corazones ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez Eres tú O tú O tú Veremos Qué dice el corazón Sé que no se puede Equivocar ¿Acaso eres tú? O tú O tú Tal vez Eres tú O tú O tú No tiene que ser De sangre azul Yo solo me quiero Enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? O tú El príncipe O tú O tú Esta vez, ya no dejaré escaparte como ayer Cuando yo intenté abrazarte, se me fue La oportunidad de besarte, solo por mi timidez Esta vez, dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce este dolor Que provoca la sed de amarte, de tocarte, para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa, este gesto de placer Esta vez en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer Esta vez Esta vez, dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce este calor Que provoca la sed de amarte, de tocarte, para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa, este gesto de placer Esta vez, en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer Esta vez, esta vez Esta vez Esta vez Gracias Esta canción Esta canción De mi amiga La Jarocha Yuri Y se la vamos a dedicar a todas esas amigas que se quitan el novio ¡Vamos! 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 Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Anoche, entre sus brazos me sentí realmente enamorada La noche, entre sus brazos, no digas nada, perdóname La noche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca yo me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y atlanta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que soy la gran culpable entre los dos Compréndelo y ustedes terminó antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y atlanta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, bendita al hombre de tu vida Amiga mía, me adora Perdona, aúye Amiga mía, perdona Si dicen que yo soy rebelde No es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño Se me ha vuelto desconfiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia tú me quieras Que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia Y con paciencia tú me quieras Que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la pasión Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Continuamos Me amarré el corazón y no supe llorar cuando tú te alejabas Y mis ojos te vieron marchar y mi boca tembló pero no, no dije nada Ay, mirar que de mí te alejabas suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo para no sentir nada Y yo me armé de valor y me amarré el corazón para que te alejara Y me amarré el corazón y no pude decir nada Y aunque quise detenerte, obligar que te quedaras, yo dejé que te marchara Y me amarré el corazón y no pude decir nada Y aunque quise detenerte, obligar que te quedaras, yo dejé que te marchara Gracias Gracias, muy amables En esta noche, como les decía hace ratito, tenemos muchísimas sorpresas Esperamos de corazón que se divierta Pero yo quiero saber quién trae más energía Si la gente de este lado o la de este lado ¿Quién trae más energía? ¿La de este lado o la de este lado? ¿Cómo vas, Juana? Ahorita lo vamos a comprobar en una canción que ustedes nos van a ayudar a cantar Esperamos que se lo estén pasando bien, ya no vamos con otra Lalita, ¿verdad? Claro Dijeron que vinieron dispuestos a cantar esta noche ¿Ok? ¿Cantamos muy fuerte? ¿Sí? Ahorita voy a ir ahí, ¿de acuerdo? ¿Están a gusto? Qué bueno que vinieron, qué bueno que ustedes hacen esta noche especial Gracias por estar aquí ¿Qué sucedió? Yo sabía que tarde o temprano esto iba a pasar No me engañaste, acepto No hubo promesas ni un te amo para mí Y aún así te amaba cada día más Con la esperanza de que algo iba a cambiar Me duele tanto Reconocer que sola me hice daño Fue solo un espejismo para mí Me duele tanto Me duele tanto El aceptar que nunca me has amado Que nada pudo hacer para estar junto a ti No hay más que hablar Entiendo Ya no es necesaria una explicación No hay que llorar Me dices Pero el corazón no entiende a la razón Por eso no me pidas Por eso no me pidas Me duele tanto Me duele tanto El aceptar que nunca me has amado Que nada pudo hacer para estar junto a ti Me duele tanto No hay que llorar No hay que hablar No hay que стать Dentro de mi corazón te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad, solo es igual Tal para cual se me va la vida si tú no estás Te quiero tanto que hasta un roce de tus labios llega a provocar Sentimientos, una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos, son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad, solo es igual Tal para cual se me va la vida si tú no estás Te quiero tanto que hasta un roce de tus labios llega a provocar Sentimientos, una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos, son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos 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 Me siento tan feliz de estar contigo Que todo me parece irreal Y sueño con poder tener un hijo De este amor que cada día crece más Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tus manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz porque nadie me ha besado Como besas tú porque nadie me ha amado Como me amas tú Y soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello, todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía, contigo soy feliz Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tus manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz porque nadie me ha besado Como besas tú porque nadie me ha amado Como me amas tú Y soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello, todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía, contigo soy feliz Y vida mía, contigo soy feliz Es muy tarde, ya lo sé Perdóname Pero es urgente que te diga Que te amo Es muy tarde, ya lo sé Perdóname Perdóname Pero es urgente que te diga Que te amo Y que carga mucho el sol En amanecer Para poder estar de nuevo A tu lado Te extraño Y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No quiero ver la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única pena Toda mi felicidad Toda mi felicidad De otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu luz La que me hace respirar Y tenía que llamar Y tenía que llamar Mi amor Te donaste Una vez Una vez Una vez Una vez Si ya Si ya Debe estar en tu boca Con mis besos Te extraño Y no te dejo De pensar Las noches Me parecen Tan eternas No, no quiero ver la luna Si no estás En las estrellas Y no puedo encontrarte En las estrellas Tú, eres mi única pena Toda mi felicidad La otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu luz La que me hace respirar Y tenía que llamar Mi amor Pedóname Hasta mañana Te miro y te quiero decir Que hace tiempo Que hace tiempo Que te sueño Que me gusta mirarme En tus ojos Que te quiero Que siempre Que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena Siento pena En mi corazón Y me falta valor Para decirte Que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho Estoy guardando Puro amor Si tú me quieres Un poquito Dímelo Dame valor Dame valor Para decirte Que me muero Por tus besos Que no habrá nadie Que te quiera Como yo Si tú me quieres Un poquito Dímelo Dame valor Para decirte Que te quiero Que siempre Que siempre Que estoy cerca de ti Quisiera Robarte un beso Y te miro Y siento una emoción Siento pena Siento pena En mi corazón En mi corazón Y me falta Valor Para decirte Que me muero Por tus besos Que no habrá nadie Que te quiera Como yo Si tú me quieres Si tú me quieres Un poquito Dímelo Dímelo Dame valor Para decirte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Cuero En mi corazón La calle parece imán, prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Y mientes para escapar, y mientes y mientes mal Hiriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Y celarte no es mi papel, y espía no voy a ser Pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? ¿Por qué no te fijas que Dios te fijas? Que falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Si el arte no es mi papel Y espía no voy a ser Pero algo me debes o no Y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella quien quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Tu oportunidad Tu oportunidad Me lo advirtieron Que no eras bueno Que eras un hombre de piedra Para amar Me lo advirtieron Que no eras bueno Que tu alma era tan fría Como hielo Como hielo Que tu corazón está Hecho de hierro Que eras un hombre de piedra Para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que eras bueno Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Si yo sabía ¿Por qué razón Por qué razón Por qué razón te entregué Mi vida Sabiendo que era una vil Mentira Cuando decías Que me querías Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di Mi amor Te di Mi amor Veneno Que fingías Que fingías Ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo Todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Que entre tus labios Había veneno Y que de espinas Será tu cuerpo Porque me fui Enamorando Así de ti Si yo sabía Por qué razón Te entregué En mi vida Sabiendo Que era una vil Mentira Cuando decías Que me querías Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di Mi amor Te di Me cansé de buscarte, porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado, que el amor es de dos Ahora es justo que sepas, que no quiero quererte Búscate otro juguete, yo buscaré el amor Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Se rompieron los hilos de tu fiel marioneta Ya no podrás moverla siempre a tu pado ser Se acabaron las horas, de rogarte un te quiero Porque aquí donde reino, tú ya no eres mi rey Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo A tu merced Yo, que siempre fui, cero a la izquierda, el juguete Hoy eres tú Esta vez ya no te irás, hoy por ti no te quedarás A mi lado sin la prisa, de tenerte que marechar Tú irás en la habitación, puedo ir con tu corazón Se acelera y para siempre, se detiene mi reloj Acaríciame, la piel sin fronteras Poco a poco sin pensar, en tener que separarnos Acaríciame Acaríciame, y no te detengas Con sabor a eternidad, del amor que nos juramos Acaríciame Tú irás en la habitación, puedo ir con tu corazón Se acelera y para siempre, se detiene mi reloj Ya no importa nada más, solo estar donde tú estás Poco a poco entre suspiros, desnudamos la ilusión La magia de la vida, el misterio del amor Acaríciame Acaríciame, la piel sin fronteras Poco a poco sin pensar, en tener que separarnos Acaríciame, y no te detengas Con sabor a eternidad, del amor que nos juramos Acaríciame Poco a poco sin pensar, en tener que separarnos Esta vez, sin temer que ir Acaríciame, tú y yo Ven, no te vas a caer La piel no tiene fronteras Y el amor, magia Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo Tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver Y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Sin ti yo viviré De ti ya me olvidé De ti ya me olvidé De ti ya me olvidé Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo Tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver Y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Hey No más No 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 insistas No insistas más No perdás Por encima de todo lo que te ofrecí Por encima del mundo y lo que puedan decir Mi corazón se desturda de pasión y te pido No vayas a huir No sé si es demasiado lo que espero de ti Solo quiero el amor que siento me merecí No me dejes sin fuego, sin cobijas, sin credo Sin la luz que hasta hoy encuentro en ti Después de lo vivido por un malentendido Estás pensando volar No es posible que el viento borre el sentimiento Que me hacía soñar No te irás, no te irás corazón Hay cariño de sobre aquí en mis brazos Lo demás que sea lo demás No hagas caso de lo que están hablando No te irás, voy a reconquistar Lo que pudo quedar en el olvido Y al final tú no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí conmigo Deja que digan Deja que hable Tú y yo estamos por encima de todo Después de lo vivido por un malentendido Estás pensando volar No es posible que el viento borre el sentimiento Que me hacía soñar No te irás, no te irás corazón Hay cariño de sobre aquí en mis brazos Lo demás que sea lo demás No hagas caso de lo que están hablando No te irás corazón No te irás, voy a reconquistar Lo que pudo quedar en el olvido Y al final tú no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí conmigo Por encima de todo Ah, mi amor Para ver, a ver, a ver Ah, mi amor Ah, mi amor Tuve noches frías deseándote ver Soñando con tu piel Con caricias falsas Y besos que saben ayer No vengas ahora Tú no te arrepientes Tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo Esperarte y no verte venir Si piensas Que lloro por ti Te equivocas porque no es así Te sientes grande Pero tú no eres nada sin mí Que lloro por ti ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Acaso no sabes Que yo puedo vivir sin ti? No vengas ahora Tú no te arrepientes Tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo Esperarte y no verte venir Si piensas Si piensas Que lloro por ti Te equivocas porque no es así Te sientes grande Pero tú no eres nada sin mí No vengas ahora sin ti Vete, vete, ahora vete, 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 no supiste hacerme feliz Música Vas diciendo que mi amor ya no lo quieres Que lanzaste mi cariño a tu pasado Sabes bien que estás diciendo una mentira Porque estamos igualmente enamorados No comprendes que de amor también se muere Y que yo ando por amarte malherida Mi delito ha sido amarte demasiado Y a la cárcel de tu amor me has condenado Ay amor, 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 si tú me quieres Por favor ya no me causes más heridas Ay amor, si tú bien sabes que te quiero Porque tratas de arrancarme de tu vida No comprendes que de amor también se muere Y que yo ando por amarte malherida Mi delito ha sido amarte demasiado Y a la cárcel de tu amor y a la cárcel de tu amor me has condenado Ay amor, 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 si tú me quieres Por favor ya no me causes más heridas Ay amor, si tú bien sabes que te quiero Porque tratas de arrancarme de tu vida Ay amor, 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 que se me rompa el corazón Ay amor, amor, si tú me quieres Ay amor, 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 ven a mi lado Mira que ando yo por ti desesperada Ay amor, amor, si tú me quieres Atrévete otra vez A ver si vuelves a mentirme otra vez Como lo hiciste ayer Mira mírame a los ojos Y dime lo que sientes Ya no me hagas parecer Que prefiero terminar Que quererte y no tenerte Ya no soporto más Que vayas y regreses Y sé que en realidad Tú nunca cambiarás Por eso yo me voy de tu vida Ya tendrás un nuevo amor Al que le mentirás Porque tú nunca cambiarás Atrévete otra vez A ver si vuelves a mentirme otra vez A ver si vuelves a mentirme otra vez Como lo hiciste ayer Anda mírame a mírame a mírame a mírame a mírame a los ojos Y dime lo que sientes Ya no me hagas padecer Que prefiero terminar Que quererte y no tenerte Ya no soporto más Que vayas y regreses Y sé que en realidad Tú nunca cambiarás Por eso yo me voy de tu vida Ya tendrás un nuevo amor Ay que le mentirás Porque tú nunca cambiarás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Por cielo y tierra Buscaré la vida entera Buscaré hasta que lo encuentre A mí adoraré A mí adoraré la luz ¡Yeah! Un momento, un momento La vida se llevó Y hasta que lo encuentre A mi adorable ladrón A mi adorable ladrón A mi adorable ladrón Ladrón Estoy aquí Porque en mi camino te encontré A ti cambiando mi tiempo Estoy aquí Porque por primera vez me enamoré De ti y esto que siento Es tan inmenso como el mar El sol y el viento Es un romance como nunca existió Es una historia de amor Estoy aquí Para quererte Estoy aquí Para enamorarte Estoy aquí Para llegar al límite de este amor Estoy aquí Para hacerte más feliz Mírame Estoy aquí Estoy aquí Porque en mi camino te encontré A ti Cambiando mi tiempo Estoy aquí Porque por primera vez me enamoré De ti Y esto que siento Es tan inmenso como el mar Es tan inmenso como el mar El sol y el viento Es un romance como nunca existió Es una historia de amor Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Para quererte Estoy aquí Para enamorarte Estoy aquí Para llegar al límite de este amor Estoy aquí Para hacerte más feliz Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Para hacerte más feliz No sé ¿Cómo decírte no? Como decírtelo Que eres la luz que ilumina mi camino Que te amo Que te amo Deseo una sonrisa Una tierna caricia Y siempre oír tu voz Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado He sentido la emoción Y he podido estar contigo Siendo mi mejor amigo Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Sabes Sabes cuánto te amo Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado He sentido la emoción Y he podido estar contigo Siendo mi mejor amigo Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Borrando de mi mente Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de mi mente Llenándome de amor el corazón Pues llegaste en el dolor Pues llegaste en el momento Que la soledad me ahogaba Llenándome de amor el corazón Cuando amistad Con su sentimiento Ha traído paz a mi alma Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de mi mente Llenándome de amor el corazón Solamente tú 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 ¡Tácalos güeyes! ¡Cuánta tristeza traigo En mi corazón! Y es por ese amor Que no quiso nada Cuántas ganas me dan Por derramar El llanto del dolor Pero me aguanto Vanidosa Voste y amante Que me habló Te traigo siempre Mi pensamiento Pero en el tuyo No existo yo Vanidosa Dos Te llaman Pequeña flor Tú me has herido Mis sentimientos Has derrotado Mi corazón Cuántas ganas me dan Por derramar El llanto del dolor El llanto del dolor Pero me aguanto Vanidosa Vanidosa Todos te llaman Te traigo siempre En mi pensamiento Pero en el tuyo No existo yo Vanidosa Vanidosa Todos te llaman Pequeña flor Tú me has herido Tú me has herido Mis sentimientos Has derrotado Mi corazón Alcanzo 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 Me veas Me veas inalcanzable Tengo pie y puedo sudar Tengo sueños encendidos Unas manos que llenan Tengo sed y me da frío Yo también soy un inmortal Alcanzo Alcanzame Tócame Bésame No me busques en la luna Que estoy más cerca Que un beso Si me tienes a tu lado Y yo soy de carne y hueso Alcanzame Tócame Bésame Eres tímido E inocente Un romántico perdido Pero mírame de frente Muero por estar contigo Alcanzame Tengo sueños encendidos Unas manos que llenan Tengo sed y me da frío Yo también soy un inmortal No me busques en el cielo Yo respiro aquí también Siento igual y tengo todo Lo que tiene una mujer Alcanzame Tócame Bésame No me busques en la luna Que estoy más cerca Que un beso Si me tienes a tu lado Y yo soy de carne y hueso Alcanzame Tócame Bésame Eres tímido E inocente Un romántico perdido Pero mírame de frente Muero por estar contigo Alcanzame 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 Tócame Bésame 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 Y la bien Me taste Bésame Bésame Bien Bésame Nada me importa Soy así como soy Y así siempre seré como soy Por eso vivo así Soy una chica acostumbrada Amor del bueno Y no es que pides que eso es lo que me merezco Porque me quiero es por eso que me valoro Si a otra gente no le gusta pues ni modo Soy así como soy Y no lo niego Soy así como soy Y así me quiero Soy así como soy Nada me importa Soy así como soy Y así siempre seré como soy Por eso vivo así Soy así como soy Y no lo niego Soy así como soy Y así me quiero Soy así como soy Nada, nada me importa Soy así como soy Y así siempre seré como soy Por eso vivo así Y así me quiero es por eso que me vengo Y así me quiero es por eso que me vengo Soy así como soy Soy así como soy Soy así como soy Nada a mí me importa Soy así como soy Y así siempre seré como soy Por eso vivo así Ah, ha El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá No vendrá Él la espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer tan solo fueran dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Tú abrazas, acaricias mi cuerpo y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel dulcemente como la miel Tú me atrapas con tus besos que van llenos de pasión Y estas lindas sensaciones escondidas que hay en mí Solo tú, las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz Solo tú, las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz amor Solo tú Tú abrazas, acaricias mi cuerpo y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel dulcemente como la miel Tú me atrapas con tus besos que van llenos de pasión Y estas lindas sensaciones escondidas que hay en mí Solo tú, las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz Solo tú, las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz amor Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz amor Solo tú Las puedes descubrir porque solo tú me haces muy feliz amor Solo tú Solo tú Solo tú Hoy salí de casa con la esperanza de buscar la forma de olvidarte Y no la pude encontrar Y no la pude encontrar Me sigue tu recuerdo Por muy lejos te pueda andar Con un tatuaje bien grabado En mi mente siempre estás Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Sigues aquí Sigues aquí Como una sombra Como olvidarte mi amor Si no hay dolor ni rencor Aunque tú te me escondas Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Como una tonta No sé si yo podré soportar Si está junto a mí tu presencia Me sigue tu recuerdo Por muy lejos te pueda andar Como un tatuaje bien grabado En mi mente siempre estás Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Sigues aquí Como una sombra Como olvidarte mi amor Si no hay dolor ni rencor Aunque tú te me escondas Aunque tú te me escondas Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Como una tonta No sé si yo podré soportar Si está junto a mí tu presencia En la tonta En la tonta ¡Gracias! 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 Acuérdate cuando estuvimos esa noche No queríamos ver el sol Y con la luna y las estrellas Entregamos nuestro amor sin condiciones Acuérdate que me dijiste que me amabas Como a nadie amaste tú Y hasta también me suplicaste Los momentos de dolor Ya no me hagas sufrir Ya no quiero nada Alguérdate de mí Y vuelve a mi lado ¡Gracias! 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 Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado, no tengas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen menos cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo, se entrega todo con pasión Son cosas del corazón, sorpresas del destino Hay historias de amor que no tienen final Había todo entre tú y yo, pero nos faltaba algo Ay, pasión Pasión Sabes una cosa A mí nunca se me va a acabar la pasión La pasión que siento por ti Entonces, hay que volver a intentarlo Ah Que les soles ¿Sabes leer en mis ojos lo que mis labios te quieren decir? ¿Quieres lo que yo siento y yo quiero hacerte sentir? Me gusta tanto tu vida que tu destino yo quiero seguir Dime qué me necesitas para vivirla junto a ti Ay, corazón, mi vida está en tus manos, tómalas No dejemos escapar la oportunidad de amar El momento ha llegado, el sentimiento y la verdad Ay, corazón, que tus sueños o los míos da veloz Los anhelos compartidos nunca son de dos Son de un solo Sabes leer en mis ojos lo que mis labios te quieren decir ¿Quieres lo que yo siento y yo quiero hacerte sentir? Me gusta tanto tu vida que tu destino yo quiero seguir Dime qué me necesitas para vivirla junto a ti Ay, corazón, mi vida está en tus manos, tómalas No dejemos escapar la oportunidad de amar Que el momento ha llegado, el sentimiento y la verdad Ay, corazón, que tus sueños o los míos dámelos Los anhelos compartidos nunca son de dos Son de un solo Corazón Corazón, 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 corazón Junto a ti 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 Todo mi amor Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti En las noches cuando me voy a dormir No puedo Pues de tanto pensar en ti Me quitas el sueño Siento que te quiero demasiado Con el alma Con el corazón No necesito que tú me ofrezcas El mundo entero Porque teniéndote junto a mí Para que lo quiero Dame un poquito De tu tiempo Para amarte Y conquistar De tu corazón Por ti Entregaría todo Por ti Cambiaría todo Por un poco de amor Con un toque de amor De mí Toma lo que sea Será La mejor manera Sencillo Es querer Con un poco De amor Un toque De amor No necesito que tú me ofrezcas El mundo entero Porque teniéndote Porque teniéndote junto a mí Todo por un poco Todo por un poco de amor Con un toque de amor Yo sería tan feliz Yo sería tan feliz Mírame Mírame Cómo tiemblo Cómo me falta Tu sabor Con sólo un beso De tus labios Calmarías Mi dolor Sienteme Mira cómo tiemblo Mi piel extraña Mi piel extraña Tu calor Cómo me faltan Tus caricias Y cómo extraña Tu amor Entiéndeme Que yo Me siento bien Atormentada Entiéndeme Que yo Sólo te pido Por favor Ven y entrégame Tu amor Porque estoy perdida Sin razón Ven y entrégame Tu amor Me hace falta Tu piel Y tu corazón Ven y entrégame Tu amor Me haces tanta falta Amor Que no ves que yo Vivo desesperadamente Sin amor Mi vida Mi vida No es la misma Si no la vivo Junto a ti Sin tu presencia Es un delirio Yo ya no aguanto Tu partir Entiéndeme Que yo Me siento bien Atormentada Entiéndeme Que yo Sólo te pido Por favor Ven y entrégame Ven y entrégame Tu amor Porque estoy perdida Sin razón Ven y entrégame Tu amor Me hace falta Tu piel Y tu corazón Ven y entrégame Tu amor Me hace tanta falta Amor Que no ves que yo Vivo desesperadamente Entiéndeme 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 Me siento bien Atormentada Entiéndeme Entiéndeme Solo te pido Por favor Ven y entrégame Tu amor Porque estoy perdida Sin razón Ven y entrégame Tu amor Me hace falta Tu piel Y tu corazón Ven y entrégame Tu amor Me hace tanta falta Amor Que no ves que yo Vivo desesperadamente Sin amor Oh 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 Cruz de Oh 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 Gracias por ver el video